Música Os lo juro que Donosti está fatal comunicado en transporte público O sea, para ir a Barcelona he tenido que coger un tren de Donosti a Vitoria Ahora estoy en Vitoria, tengo que esperar media hora a coger otro tren para poder ir a Barcelona Y ahora mismo son las 4 de la tarde, llego a las 9 y media O sea, pero bueno, toca seguir con el viaje Vale, pues ya estoy en Barcelona, he venido porque me han invitado al evento Scrap World Que muchos lo conoceréis, es el evento que organiza Baikalitos Y nada, hoy estamos a jueves, el evento es el sábado Pero mañana viernes también tenemos cositas que hacer Así que nada, yo ahora ya llego a casa y me voy a dormir Pero seguimos mañana Buenos días señores, hoy estamos a viernes Me estoy quedando a dormir en casa de mi hermano Ahora estoy yendo a Cistor, que es una tienda que muchos de vosotros conoceréis Porque se está haciendo todo viral en TikTok, o sea, es una locura Hacen vídeos de negociaciones y tienen un millón de visitas por vídeo, es una puta locura Y yo lo conozco desde hace tiempo a Ringbox Así que nada, me voy a pasar por ahí, grabaré algún videito Y os enseño un poco cómo es la tienda Soy muy tonto tío, me bajo del metro una parada antes sin saberlo Y ahora me toca ir andando Estas liadas son muy típicas en mi vida la verdad Estamos aquí con el jefe de Cistor, el gran Ringbox Digo, es que lo estáis petando en puto TikTok, es una locura Sí, nos va muy bien la verdad Un millón por vídeo casi, ¿no? Sí, algunos más, algunos menos, pero... ¿Cómo se ocurrió la idea de...? ¿La de las negociaciones? Sí Bro, porque uso mucho TikTok, ¿sabes? Empezó usando mucho TikTok y miro mucho Ahora ya no lo miro tanto, pero antes lo miraba mucho El contenido de unos de Nueva York, bro, que compran y venden relojes De hecho, en la cuenta de C de TikTok nos seguimos, o sea, creo que sigue la cuenta de siete personas O así, que somos nosotros Y luego un par de cuentas de los de Nueva York que compran y venden relojes Y ya te viene gente en plan a decir, quiero salir en el vídeo En plan, Gonzalo Matías, quiero grabar la negociación, sí Mucha gente, la verdad Que nos va bien porque generamos contenido, ¿sabes? Sí, 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 al final a nosotros Y nosotros necesitamos el contenido Pues bien, he escuchado ahí al jefe El fucking Ringbox Bueno, pues ya hemos estado en Cistor un ratillo charlando Como siempre, Majísimo David y Fer, los dos con los que he estado Y nada, lo están petando, o sea, que me alegro un montón por ellos O sea, se lo merecen, son súper buena gente Y nada, ahora voy a... He quedado con mi coleguita Martí Para ver las oficinas de Fake Gods Bienvenidos a las oficinas de Fake Gods Adelante Aquí, echando unos toques con él Sí, y go Un poco tiesos, ¿eh? ¿Qué? Estoy un poco tieso ¡Qué re limpa! Bueno, ahora dejados un poco furbo ¿Puedes enseñar futuras piezas? Esto no puede salir Esto no puede salir Esto es mi mierda Lo que te digas, tío Lo que tú mates, tío Esto sí, ¿no? ¿Vale? Mira esto ¡Eh! ¿Qué? Pensaba que era seca Pensaba que era seca así Mi hermano iba a decir ¡Ah, hostia! ¡Qué guapo! ¡El negro es un poco! ¡Hostia, qué duro! ¿Y todo? ¿Se pone todo así? Todo, todo ¿Cuántas? ¿Unidades? Sí Pocas 150 Pocas Entre estos O sea que se va a vender Toda, hostia Yo estoy cocinando cosas A ver, ¿te va a aparecer en la oficina? Yo, a veces sí ¿Qué más, gordo? Bueno, señor ¿Cómo estás? Esta chica aquí donde la veis Eh, yo no me voy a olvidar en la vida ¡Polo, es verdad, tío! Le hizo este tatuaje Hace tropecientos mil años ¡Polo, eh! No, tantas, ¿no? ¿Dos años igual? Sí ¿Cómo me hiciste? Como un hand... En handbox Sí, en plan que es como manual Tatuaje manual Bueno, esta mujer es importante Porque me hizo un tatuaje Solo por eso, ¿sabes? ¿Y no estás? ¿Por qué va? No, no sabes hacer nada más Mi amiga Julia Julia Ya, ya, ya Ni Julia Vale, Julia No Julia Julia no Julia es como me llaman todos estos Julia 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 Ah, ahí está Ah, ¿qué tiene un poco de chu? ¡Chu no! Julia 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 Es que soy catalán Pues aquí estamos En las oficinas de fake gods Falsos dioses Viendo cómo trabaja la gente Y la gente trabaja duro Están haciendo cositas para Algunos cantantes Para youtubers Tal Aquí visten a gente importante Y nada Ahora vamos a comer con Andy Weck y Eric Sánchez Detitas Teditas 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 gorditas Uy, uy, uy Ojo que te toco la teta Cuidadito que te toco la teta Cuidadito Cuidado que te toco la teta Estamos yendo a un kebab que está en el melladito y el Pablo, un amigo de Andy Wack Melladito, ya estoy Señor, Señor Esto es real, esto es real Esto es muy real Pablo, esto es muy real Dame un abrazo Te he dejado un par de patatillas Ah, muchas gracias, tío No, son para mí, que yo me tengo que ir Bueno, parece que ya han llegado Andy Wack y Eric Sánchez La crew La crew La crew A ver, ¿no hay nadie? Oh, y lo grababa Me he acordado después de que estaba grabando Hostia, hostia Esto va, esto va, esto va, esto va, esto va pero de mal Pues vení, vamos a ir bien vídeo de esta gente Hostia, está bien esto, eh No me deja ni descansar, descansar Perfecto, belladito, belladito y Armin, 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 chan Estamos yendo al evento de Food distrito con Scrapwork Que no sé que vamos a hacer Vamos a beber. Este tío siempre quiere caer en tío de comercio, ¿no? Que yo soy mucho rompercantista. A ver, cuidado. A ver, cuidado, la compañera. Vale, ¿quiere saludar al blog? ¿Qué va, tío? Mi madre no me deja. Este es el hijo de puta que le tengo que meter en todos los eventos. Este es, este es, el del más uno, este. A ver, ¿cuánto vale? Cuéntame, cuéntame, tío. ¿Cuánto crees que vale? No, ya me lo has dicho, pero dilo tú. Espero que la digas, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, tío? 1500. 1500. 1500. Saludan al blog. Hola, blog. El torturo ha salido. Me he juntado con Centuza. Vamos a ver cómo va la noche. Os iremos reportando. ¿Quién es el más borracho por ahora? Espea, uno en uno. ¿Tú qué dices? Yo. Mi colega, Erick. Yo... el Erick. El Erick, 100%. Andy. Yo le meto a Néstor. 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 Mi colega Erick le mete fuerte, pero Andy promete. ¿Cómo que Andy promete? Me estoy queriendo. Estoy queriendo. El señor Erick Sánchez hoy no va a acabar la noche. No. 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 Buenos días, señores. Ha llegado el día. Scrap. Ayer al final volvimos bastante prontito a casa. Y nada, ahora me voy a juntar con... con la crew. Yo. Bueno, parece que están aquí. A ver cómo es para adentro. Estoy viendo решibles. Piñe y patín. El mejor vestido de indy me la pela. Quécate. Ese abrigo que llevan lo han hecho con el perro ese, tío. ¡Asesino! Eres subnormal, bro. Plaza España y esto es la fira de Barcelona. Me cago en tu puta madre. ¿Qué coño? Hostia, ¿qué es subnormal? ¿Qué está pasando? Fira gilipollas. Ven aquí y dímelo a la cara. 40.000 pavómedes. Ven aquí, ven. 40.000 kilos. Pero pegaros, tío. ¿Estoy grabando para algo? No, no, no quiere. No quiere, ¿no? Hola. Hola. Eiker Álvarez. Este es el hijo de puta que le tengo que meter en todos los eventos, ¿eh? Bienvenido a pasarle. Hola, gracias. Está muy guapa, bro. Tiene cositas, ¿eh? Ya veréis, en todas las fotos que me han pedido me estoy poniendo así. Confirma. 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 Verifico. En todas. En todas. En todas. Gracias. Vamos, así que estamos colegas aquí que no sé ni lo que van a hacer. Vamos a comer, aquí hemos venido a este bar de tapas. Estamos aquí con una de las leyendas de Tik Tok. Ha vuelto Janini, ha vuelto. Janini, volvió. A ver, a ver, valencianos, puntúen. A ver, a ver, valencianos, puntúen. ¿Puedo llevarse? ¿Se tiene en manos? ¿Valencianos? No sé yo. A ver. ¿Qué era? ¿De marisco? De marisco. El marisco, el marisco, el marisco, el marisco, el primer fallo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y no es donde decía el puto Andy de comer? Sí. Íbamos a comer aquí. Íbamos a morir. Íbamos a comer aquí y se ha quemado. Se ha quemado todo el puto bar en el que íbamos a comer. El Andy decía, vamos a comer al manjar, al manjar. Íbamos a comer ese. Íbamos a comer ese. Íbamos a morir por la culpa de este. Madre mía. Hostia, no la verdad. ¿Quieres decir algo, Pablo? Antonio Mechitas. Que a ver cuándo me llevas a ver la Champions, la red de sociedad. Oh, cabiano. Estoy aquí con mi colega Antonio, CEO de South. ¿Qué tal has visto Scrap Barcelona, tío? Pasé el primer año, no está mal. Obviamente no es Madrid, pero la verdad que bastante puede ser el buen ambiente. A una marca emergente, ¿por qué le recomendarías poner un stand? Le recomendaría sobre todo por darse a conocer. Y no es lo mismo establecer contacto a través de redes sociales, que que venga alguien, interactúe contigo, ya sea como más familiar. La verdad es más fácil crear comunidad en eventos físicos que online y tal. Por esa parte sí que reír. Mi colega Antonio, un genio. Hola. Hola. Hola, brother. No. Estoy aquí con el colega, con Eric. Nos hemos ido ya de Scrap World. ¿Qué tal? Bien. Cansado. Yo también. Estamos muy cansados. Es que encima ayer salimos un ratillo. Y hoy toca más. Hoy viene fuerte. Vale, en general, Scrap, ¿qué tal? Scrap, bien. Ha estado bien, pero comparado con Madrid, deja que sea un poco. Sí, sí, sí. Ahora descansar un poquito y luego... Luego te metís. Luego... Acabo de llegar a casa. Voy todo borracho. Es que el puto gato no entra. No entra hasta afuera. ¿Cómo hago yo para que el puto gato entre para adentro y no salte del balcón? ¿Qué? ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Hijo puta!